Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Cupone Inteligente. El día de hoy estamos dentro de la tienda de Kroger. Les dije que si querían, les iba a grabar otro video de ofertas que tenemos en Kroger, ya que las ofertas están buenísimas, ¿ok? Y prepárense porque en este video la mayoría de productos nos van a quedar por centavos o a un precio que está buenísimo. Los especiales comenzaron el día de ayer, martes, y estos normalmente se extienden hasta dos semanas. Y estos son los productos que queremos comprar, ¿ok? Algunos de ellos, pues va a depender cuánto nos va a durar la oferta, porque tenemos reembolsos, ¿ok? Para empezar, vámonos rápido, ahora sí que ya ni me detuve mucho en la introducción. Para empezar, el Ferrero Rocher nos queda súper bien, chicos. Las barras de chocolate, yo pienso que estos son productos nuevos, yo no los había visto antes. Entonces, están ahorita en 2x5, pero tenemos un cupón digital en la aplicación de Kroger que nos los está haciendo por 1.49 cada uno. Y aparte tenemos un reembolso en Ibotta de 1 dólar, límite de 5, ¿ok? El cupón de Kroger también es límite de 5, así que nos podemos llevar 5 en 1.49 cada uno. Y nos va a estar regresando Ibotta 1 dólar por cada uno, haciéndolos por solamente 49 centavos después de cupón y después del reembolso. Otros productos que llegan súper bien, chicos, son los botesotes de avena. O sea, estos son los botes grandes de avena del Kroger. Están quedándonos por 3.99. En el evento digital tenemos un cupón que nos hace cada producto por 3.99. Y tenemos reembolso en Ibotta. Hay personas que tienen un mejor reembolso que yo. Yo tengo el reembolso de 1.25. Hay personas que tienen reembolso de 2 dólares. Revisen de cuánto es su reembolso. A mí, por ejemplo, después del reembolso me estarían quedando por 2 dólares y 74 centavos cada uno. Pero si ustedes tienen el reembolso de 2 dólares, a ustedes les estaría quedando por 1 dólar y 99 centavos cada uno después. Pues sí, después del reembolso y después del cupón, ¿ok? Así que queda súper buena la oferta de todas maneras. Cualquiera de los dos que tengan, ya que vean, las chiquitas están en 3.99. Y ahorita son los botesotes los que están por este precio de 3.99. Y pues también son aquellos que pues sería el old fashion que dice. Y esta es pues la que está rápido. Y antes de que lo olvide, chicos, así se ve el cupón de la aplicación de Kroger de 1.49 para los productos del febrero. Y así se ve el reembolso también de 1 dólar, ¿ok? Y chicos, aquí les voy a dejar esta otra oferta que si les interesan las pastas de la marca Kremey o Kremey o como sea que sigan. Esta marca está ahorita parte del medioevento, compra 6, ahorra 50 centavos. Así que están en 1.29, pero con el precio del medioevento nos estarían quedando por 79 centavos. Para estas tenemos un reembolso que de hecho ya me sale que va a vencer. Así que podrían aprovechar esta oferta solamente el día de hoy. El reembolso se ve de esta manera, es de 40 centavos, ¿ok? Así que las pastas, el reembolso es límite de 5. Pastas podrían comprar ustedes 6 para que se les aplique el descuento de 50 centavos. O podrían comprar 5 de estas y un producto participante de los que estén en el evento de compra 6, ahorra 50 centavos en cada uno. O simplemente pueden llevarse una pasta junto con los demás productos que van a comprar del megaevento, ¿ok? Después del reembolso, estas estarían quedando por solamente 39 centavos. ¿Qué tal? 39 centavos la pasta cuando están en 2x3 o más o menos 1.50 cada una. Chicos, les voy a deber las fotos y algunos cupones del app. Las del Ferrero la había alcanzado a tomar antes de venir a la tienda. Y no sé si es porque estoy adentro de la tienda o simplemente no está funcionando el app. No me está dejando entrar. Me dice que no hay cupones disponibles y no me sale ni un solo cupón. O sea, no nada más los del evento. Así que revisen su app para ver si les está funcionando. Y si está funcionando, seguramente porque estoy dentro de la tienda. Pero les voy a dejar las fotos. Pero pues si las buscan por nombre, les van a aparecer. Y si no, pues voy a tratar de dejarles fotos de los cupones que vaya mencionando que no les puedo mostrar en la tienda, ¿ok? Otros productos que podemos aprovechar son los Airwick. El paquete de 5 está en especial en 5.64 cada uno. Su precio regular es de 11 dólares y 29 centavos, ¿ok? En la aplicación tenemos un cupón de 3 dólares off de 2. Nuevamente no se los voy a poder mostrar. Pero tenemos también un reembolso en Ibota para estos de 5 dólares cuando compramos dos. No, es nada más un reembolso de 5 dólares para uno. Vean, ya no sé ni lo que ando diciendo. Así se ve el reembolso. Aunque ahí dice Walmart, también califica para Grover, chicos. Nada más que a veces pues simplemente se pone la tienda que sea. Primero estamos aquí, si compramos dos, nos da un total de 11 dólares y 28 centavos, ¿ok? Menos el cupón de 3 en 2. Nos quedan a pagar 8.28 por los dos, pero Ibota nos estaría regresando 5. Haciendo la compra por 3.28 por los dos o 1 dólar y 64 centavos cada uno. Y aparte hay un bonus en Ibota de 1 dólar, el cual no creo que nos lo dejan comprar un producto. Pero hay otros productos que participan en la promoción y los quería buscar por aquí. Pero creo que no hay. Que también es para unos aromatizantes chiquitos que son para el Mist del Airwick. Que quisiera escanearlos para buscárselos. Que están en 2.50 ahorita en la tienda. Y para esos hay reembolso en Ibota también de 1.50. Y déjenme ver. Bueno, ahora sí les voy a tomar fotos. Encontré la foto de la oferta también en Instagram. Hay personas que comparten fotos en Instagram. Esta persona que compartió se llama Jackie Coupons. Y pueden ver ahí la foto del cupón de 1.50. Y la foto del reembolso de 1.50 en Ibota. Y el producto está por 2.49 en Croix. Si lo encuentran van a pagar un producto en 2.49. Pero les van a estar regresando lo que son 3 dólares. Más bien van a pagar menos. Ya no saben lo que ando diciendo. Les van a regresar 3 dólares porque estoy viendo esto aquí. No. Van a pagar solamente 1.49 porque van a utilizar el cupón de 1.50 de Kroger. Y les va a regresar Ibota 1.50 por un producto. Haciéndoles la compra por solamente un centavito. Ok. Pero recuerden que tenemos el bonus de Ibota que les mencioné por estos. Así que puede ser que si compran los dos productos. Les dé el bonus. Y este en lugar de quedarles en 3 y algo por los dos. Les quedarían 2 dólares y centavos por los dos. Ay perdonen la metida de pata. Pero mi mente ve algo y mi boca lo dice. En lugar de estar diciendo lo que piensa. No al revés. Mis ojos ven algo y mi boca lo dice. En lugar de mi mente lo que está pensando. Ustedes me entienden. Y chicos si necesitan productos para combinar con lo que es. Lo que les estuve mostrando de el. ¿Cómo se llama? De las pastas. Aquí tenemos que el Palmolive está por 2.49 precio de Megaventure. En caso de que les interese. Y no sé si estos cupones estén para imprimir en cupons.com. Pero alguien lo dejó aquí. Ok. Así que si están. Ah no pero ya vence. Ah no vence el 12. Si están disponibles todavía para imprimir en cupons.com. Después del cupón. Les estarían quedando por 1 dólar y 49 centavos. Yo voy a dejar aquí este cuponcito. Para que alguien más lo aproveche. Ya que estaba ahí. Y yo no pues no me voy a llevar más productos. De los que están participando. Así que pues no. No me conviene llevarme uno solo. Ok. Pero revisen. Si están disponibles esos cupones para imprimir. Les estarían quedando por 1.49. Las botellitas de Palmolive. Y bueno chicos. Yo tristemente. Me voy a ir sin los productos. Porque mi app sigue sin funcionar. Y algunos cupones no los había enviado. Entonces no sé. Cuáles sí envié. Y cuáles no envié. Y no me quiero ir con la duda. Y pues está de más. Yo quiero decirles que sí necesitan una cuenta de Kroger. Para hacer estas compras. Porque la mayoría de los productos que les mencioné. Son con cupones digitales. O con lo del evento de Kroger. Y de hecho ya se me olvidaba. Ya me iba a despedir. Igual no me los voy a poder llevar. Por eso los voy a mostrar. Ok. Ahora sí es lo último. Tenemos un cupón digital en la aplicación. Que hace los huevos por 1.99 también. Ok. Su precio regular es de 2.98. Así que nos estaríamos ahorrando 99 centavos. Pero es el paquete de 18 huevos. Así que si les interesa. O si necesitan huevo. Traten de aprovechar en Kroger. Ahora sí chicos. Es la buena. Me despido. Como siempre. Muchísimas gracias por ver este video. Disculpenme de verdad. Que les debo las fotos de Kroger. Pero les voy a dejar por aquí. Les voy a mostrar cómo se ve en mi aplicación. Vean. Este es el mensaje que me dice. We are having trouble connecting. Ya le pongo refresh. 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 Y no más no. Ya me salí del app. Y volví a entrar. Y nada. Pero lo bueno. Que no sé. Creo que solo el app. Porque entra en Instagram. Y ahí me encontré la foto. El cupón de 3 en 2. Para los Airwick. En caso. De que se preguntaran. Cómo se vio el cupón. Creo que nada más. Les quedé a de ver entonces. Pues el de los huevos. Y el de. Lo que es. El avena. Del Kroger. Que queda súper bien. Son los botes enormes. Ustedes los vieron. Y pues bueno. Ahora sí. Como siempre. Muchísimas gracias. Por ver este video. Y nos vemos en un próximo video. Bye.